Muy buenas Supervisors, aquí estamos, un día más, un día menos, según lo queréis ver, según lo queramos ver todos, ¿vale? Esta es una nueva sección que voy a abrir, que son unos resúmenes diarios. No lo voy a hacer siempre, voy a hacerlo simplemente según el día que yo vea que hay verdaderamente chicha, ¿vale? Pues lo vamos a ir haciendo y así pues podemos resumir un día entero, tranquilamente, en menos de 5 minutos, ¿vale? Los otros son resúmenes en un minuto, que es una única noticia, la resumo en un minuto, ya lo sabéis, las hago bastante dinámicas tal y cual, pero ahora vamos a resumirla en solo 5 minutos. Vamos a empezar. Los TARC. Como bien muchos sabéis, Los TARC se ha estrenado como el segundo juego más jugado en simultáneo de la historia de Steam, ¿vale? Con 1.300, no sé cuántos, millones, en fin, una puta barbaridad por debajo de Pug. Es una muy buena noticia para este juego, que es de Amazon, que la verdad es que está invirtiendo dinero y no consigue engancharse bien al mundo de los videojuegos. Está muy bien, está muy bien esto, sí que es verdad que ha tenido problemas de lanzamiento, lo tuvieron que retrasar, han tenido problemas de los servidores y han anunciado de que van a meter más servidores, ¿vale? Es lógico, es Amazon, tiene una de servidores increíble, ¿vale? Puede tener una infraestructura muy alta si ellos quieren exponerse, exponerse, ¿vale? Entonces, si quieren, Los TARC va a tener unos servidores muy tochos, se va a poder disfrutar el juego muy bien. Actualmente, para quien no lo sepa, es únicamente de PC y se podrá, pues eso, jugar free to play, ¿vale? Bueno, se podrá, se puede jugar free to play. Ya sabemos cómo van estas cosas de los free to play que siempre hay letrita pequeña de, bueno, es todo gratis, pero esto no. Ya sabemos cómo van estas cosas, ¿vale? Pero está muy bien la noticia. Me ha gustado mucho saber que un juego de Amazon le pase esto, ¿por qué? Porque, más allá que nos guste o no nos guste el juego, lo bueno que tiene esto es que nos va a permitir una cosa muy sencilla. Que esta gente crea en sus videojuegos y sigan apostando por ellos. Es decir, tendremos nuevos videojuegos próximamente. Me parece muy buena noticia, así que estoy muy contento por ello. Venga, vamos a ver otra noticia también que he visto, que está, bueno, está bastante bien, bastante de risa, pero bueno, está bien. Babylon's Fall, ¿vale? Va a tener una demo en PlayStation 4 o en PlayStation 5. Y esta demo simplemente lo que va a pasar es que sale el 25 de febrero, justo donde sale el Den Ring. Entonces me parece un gran fallo, me parece un gran fallo esto, la verdad que sí. Veremos a ver si lo consiguen solucionar, a ver si lo cambian de día o algo, pero no tiene pinta. Tiene pinta, se va a quedar el 25 de febrero y va a salir con el Den Ring, así que se van a comer los mocos. Está claro que no a todo el mundo le gusta el Den Ring, entonces alguien se lo bajará y alguien lo probará. Pero me parece bastante mal, la verdad. O sea, me parece que han cojido una fecha muy equivocada. Y más teniendo la semana anterior que no había nada. Esta semana está el Horizon, la semana que viene el Den Ring y la otra semana tenemos Gran Turismo. Entonces has cogido muy mala fecha, yo creo. Pero bueno. La otra noticia es, Horizon va a tener dos discos, ¿vale? En la versión de PlayStation 4 físico, claro está. Bueno, simplemente por un dato a tener en cuenta, ¿vale? Es que no lo sepáis, los Blu-ray de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, si no me equivoco son 50 GB máximo por Blu-ray. No puede coger más, ¿vale? Es su capacidad máxima. Los de nueva generación, incluyendo Xbox Series X y PlayStation 5, creo que si no me equivoco son 300 GB por cada Blu-ray pueden meterle, ¿vale? Es otro estilo de Blu-ray, pero que se puede leer y es perfecto para ellos. Así que bueno, son 300 GB. Por eso vendrá en un solo disco en Play 5, no hay ningún tipo de problema. Que a ver, que tampoco ningún problema es en tus discos. Pones uno y cuando se instale pones el otro. Está, tiene más historias, ¿sabes? Estilo Cyberpunk, vamos. La otra noticia, Sifu, ¿vale? La gente se está quejando un poco de que es difícil, de que cuesta mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues nada. Finalmente, pues la compañía ha decidido sacar un selector de dificultad y más accesibilidad. Este selector aún no se ha puesto fecha, pero ya se sabe de que saldrá simplemente los estilos típicos, ¿no? Pues el fácil, el normal, el difícil y posiblemente un nivel extremo. No han explicado si van a meter este estilo que se lleva mucho ahora, que sería el, si lo juegas en extremo y lo juegas en difícil, pues tienes unas habilidades extra que puedes conseguir solamente aquí, ¿vale? Entonces, esto también estaría bastante interesante. Veremos cómo, qué pasa en este caso, ¿no? Qué actualización meten, pero está bastante interesante. Y la última noticia es Capcom, ahí dice una cuenta atrás, ¿vale? Que terminará el 21 de febrero a las 7 de la mañana. No se sabe lo que es, ya se dice Resident Evil, Shades, Remake, en fin, y otros jueguecitos. Que te llegas con la cara de, puede ser un evento, que haga un evento, que lo anunciarán un poco más adelante, cuando quede poco tiempo, oye, vamos a hacer un evento, que pongan un vídeo. Simplemente que anuncien, pues es un artículo en su página web, no se sabe, ¿vale? Habrá que esperar a ver qué es esta cuenta atrás, qué nos quieren hacer, simplemente esto es crear hype, crear expectativas y veremos a ver luego lo que nos sacan aquí. Pero bueno, en fin, está bien saber esto. Así que, gente, os he resumido un poco las noticias del día, puede ser que salga alguna que otra hoy, pero bueno, os he resumido hoy lo más importante. Intentaré hacer resúmenes diarios, cuando yo vea que hay chicha y hay bastantes cositas, si hay cuatro o cinco, si hay dos o tres cosas, mejor dicho, no haré vídeo porque me parece poco. Así que, gente, espero que os haya gustado, dadle a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete, que me ayuda bastante y encima gratis, que ni te cuesta dinero. Venga, que vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!